Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Un nuevo día. Estamos aquí en nuestra cita para nuestra lectura diaria. Bueno, vamos a empezar viendo acontecimientos que tenemos más próximos. Vamos a ver primero trabajo, economía, después vemos la parte sentimental. Mi nombre es Teresa. Quédate unos minutos en silencio y piensa en alguna pregunta que te gustaría obtener una respuesta o tener alguna idea más clara. Así que vamos a empezar. Tres cartas. La carta del mundo, el ermitaño y el sol. Ahí es nada. Empezamos con tres arcanos mayores. Por lo tanto, estamos delante de una lectura muy fuerte, con unas energías muy, muy fuertes, muy potentes, sobre todo, además, muy positivas. Porque tenemos la apertura de una nueva etapa, un nuevo ciclo. Estamos abriendo nuestra vida. Puede que tú estés dejando atrás algunas cosas, algunas situaciones. Cada persona está viviendo una situación completamente diferente, pero tú puede que estés ahora en un periodo de transición. Dejando atrás o bien situaciones o bien personas o alguna etapa personal tuya complicada y que has decidido dejar atrás e iniciar una nueva andadura. ¿Por qué? Porque en estos momentos tú te estás tomando ese tiempo para clarificar, para saber qué vas a hacer con tu vida, qué es lo que quieres, para ponerte objetivos, para ponerte metas, para ver la luz, para entrar en claridad. Puede que estés queriendo no solamente tener ese tiempo para ti, sino tiempo de calidad, tiempo para hacer actividades que te gustan, que te producen satisfacción, que te producen alegría. También ese tiempo que todos necesitamos de silencio, de estar con nosotros mismos, con la divinidad, con el universo, con la fuente, con Dios, como quieras llamarlo. Pero esos momentos de paz interior, donde tú vas a encontrar la guía, la luz para avanzar y para tener las cosas claras y tomar las decisiones oportunas y mejores para tu vida. Estamos en un momento de proyección, de que las cosas se van a dar, las cosas van a salir, porque hay triunfo, porque hay alegría, porque hay bienestar, porque hay satisfacción en estos momentos. Vamos a seguir. Tres cartas. Sota de oros, el colgado, el cuatro de bastos. Tú vas a hacer posiblemente alguna transacción comercial, posiblemente compres, vendas algo. El caso es que tú vas a tener beneficios por alguna actividad que vayas a hacer. Tienes beneficios, entrada de dinero. Vas a ver dinero no tardando muchos días. También las cartas te están diciendo que mires las cosas o la situación por la que estás pasando en este momento, la mires desde otro punto de vista. Le des la vuelta a esa situación y empieces a observar tu mundo, tus circunstancias, desde otro punto de vista. Lo analices de diferente forma a cómo lo estás analizando o a cómo lo estás enfrentando en estos momentos. Las cosas no son como nosotros las vemos. Hay otras posibilidades, hay otras alternativas. Lo que pasa que a veces nos quedamos un poco paralizados analizando una situación y eso nos paraliza. Pero empieza a darle la vuelta y a verlo de diferente manera y vas a ver la solución y vas a ver las cosas con más claridad. Te están hablando de que vas a hacer nuevas amistades o posiblemente conozcas nuevos compañeros de trabajo o formes un equipo nuevo o entres a participar en un equipo nuevo de trabajo donde va a haber armonía, donde va a haber bienestar, donde el grupo va a estar muy cohesionado y se va a trabajar en conjunto con los mismos intereses todos. Por lo tanto, vienen momentos de satisfacción en el plano laboral. Vamos a continuar. Tenemos la carta del emperador, tenemos un rey de oros y tenemos un 10 de bastos. Por lo tanto, puede que algunos alcancéis un objetivo o una meta que tenéis desde hace mucho tiempo en mente y ahora puede que sea el momento de haber hecho realidad ese sueño o esa meta o ese objetivo porque te vas a ver en un puesto de mando, en un puesto muchísimo más importante del que tienes ahora mismo. También vienen responsabilidades más importantes, lógicamente. También viene mucha más carga de trabajo a partir de ese cambio de puesto de trabajo. Mucho más trabajo, pero también mucho más dinero. Todo va unido. Las responsabilidades, el trabajo y el dinero. Hay un aumento importante de salario también. Continuamos. Tenemos la carta de los enamorados. Tenemos un 8 de bastos y tenemos un rey de bastos. Por lo tanto, algunos no solamente vais a estar con esa mejora en la empresa donde estáis, sino que algunos de vosotros en estos momentos estáis iniciando una andadura profesional por vuestra cuenta y si no, la vais a empezar muy próximamente. Dentro de muy poco vais a estar con otras personas haciendo una nueva empresa, una nueva empresa, un nuevo proyecto, pero en conjunto con otras personas. Aquí estas cartas nos hablan de un negocio, de una empresa que se va a poner en marcha, una asociación, una sociedad con otras personas. También las cartas nos anuncian noticias que llegan. Buenas noticias para algunos puede ser la llegada de una noticia de trabajo, que comenzamos en una nueva empresa, comenzamos un nuevo trabajo. Nos llaman para empezar a trabajar, personas que no tengáis trabajo, incluso algunas sí que tenéis trabajo, estáis con trabajo y os llaman de otra empresa con unas condiciones muchísimo mejores de las que tenéis actualmente, que no tienen nada que ver el tema económico y el tema trabajo con lo que tenéis actualmente. Es muchísimo, muchísimo mejor. Es un trabajo importante para ti. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar ahora con el tema sentimental. Recordaros una cosa, que yo estoy regalando una lectura de tarot totalmente gratis y personalizada conmigo. Y las personas que queráis participar tenéis que hacer lo siguiente. Estar suscritos al canal, dejarme un me gusta en este vídeo y dejarme también un comentario debajo de este vídeo. Con eso ya estarías participando en el sorteo que hago semanal de una lectura totalmente gratis. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí. Ahora vamos a estar viendo temas sentimentales. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Personas que ahora mismo estáis en una relación de pareja. Tres cartas. Reina de copas. As de bastos. Y la carta del mago. Vamos a ver. Algunos estáis en una relación donde tú, digamos, que estás poniendo más de tu parte en esta relación. Donde tú puede que seas la persona que está manteniendo viva esta relación de pareja. Vamos a ir aclarando. Vamos a ver. Tenemos un 10 de copas. Tenemos la carta de la justicia. Y tenemos la templanza. Las cartas nos dicen que hay que tener más comunicación. Que falta un poquito de comunicación dentro de la relación de pareja. Y nos insisten las cartas en que tú eres la persona que, digamos, está pendiente que esta relación se mantenga. Que esta relación funcione. Que esta relación tire para adelante. Digamos que tú estás al 100% dándolo todo en esta relación. Vamos a ir viendo. Tenemos la carta del mundo. Tenemos el 8 de bastos. Y tenemos el 4 de copas. A ver. Aquí puede que haya cambios. Pero estos cambios van a venir si se producen las comunicaciones como se tienen que llevar a cabo. Una comunicación donde tenemos que abordar el tema de la pareja, de la relación, el tema de los dos. Porque tú, aunque tú, aunque estás en una relación de pareja, tú te estás sintiendo solo, te estás sintiendo sola en estos momentos. Tú notas como que la relación no está igual que tiempo atrás, que algo ha cambiado, que algo hay diferente. Que esta persona o no demuestra o no demuestra o no demuestra la misma actitud hacia ti. Por lo tanto, llegas a tener esos momentos de confusión, de sentirte que algo se ha perdido en el camino. Esa es la sensación que tú puedes estar teniendo en estos momentos, que algo hemos perdido en el camino. Y sobre todo eso, comunicación, va a llegar una noticia. O puede que estéis esperando una noticia sobre algún tema de juicio, que se resuelva alguna documentación, algunos papeles. Algo estáis esperando que llegue. Es inminente una comunicación que va a llegar rápido. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Tenemos la carta de la luna. Tenemos la carta del ermitaño. Y la siguiente carta es un 5 de bastos. Mira. Estas cartas nos dicen con respecto a ti que tú tienes dudas, que no tienes las cosas claras. Estás empezando a dudar de esta relación, o de tu pareja, o de tu persona especial. Estás empezando a dudar. Las cartas en este momento te recomiendo que tengas paciencia, que tengas paciencia, que te tomes un tiempo para ti. Que te tomes el tiempo de apuntarte a alguna actividad o hacer algún deporte, lo que a ti te agrade, lo que a ti te produzca satisfacción, lo que a ti te produzca bienestar. Y también, por supuesto, que dediques un poquito de tiempo todos los días para meditar, para entrar en silencio. Aunque solo sean cinco minutos al día, para reflexionar. Y sobre todo, para que te venga la inspiración, te venga la luz y te venga la claridad para actuar y ver los pasos que tienes que dar en tu relación. O tengas claro qué es lo que tienes que abordar con tu pareja, cuál es el tema que tienes que tratar con tu persona especial o con tu pareja. Porque tú tienes ahí como una lucha interna de malestar. Pero antes que nada es abordar el tema. Cada pareja tendrá unas circunstancias o un tema que tenga que abordar. Tú tómalo como resuene contigo. Pero es algo que hay que hacer por el bienestar de la relación y que la relación siga avanzando y no se estanque. ¿De acuerdo? Continuamos. Personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja. Igual, puedes quedarte en silencio y piensa en la pregunta que tú necesitas claridad. ¿O necesitas una respuesta? Vamos a ver. Tres cartas. Aquí tenemos el emperador. Tenemos un dos de oro y tenemos la carta de la estrella. Puede que tú más adelante vayas a comunicarte con una persona. Que tiene mucho carácter. Que tiene mucho temperamento. Estamos hablando del signo. Un signo Aries. Una persona que además ha conseguido muchísimas cosas en su vida. Ha conseguido tener una economía fuerte, una buena economía. Tener un puesto significativo, importante. Es una persona mayor que tú. Y esta persona va a hacer acto de presencia. Va a haber una comunicación no tan tan rápido. No tan rápido. Pero sí que tú te vas a estar comunicando con una persona de estas características. Puede ser que sea signos de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Continuamos. Siguientes cartas. Un dos de bastos. Un caballo de oros. Y tenemos también la carta del juicio. Aquí esta carta nos está diciendo que se puede comunicar contigo una persona que no es de tu entorno. Que se encuentra actualmente o de viaje por temas laborales o por temas de trabajo. De viaje. Se encuentra fuera. En otro país. En otra ciudad. Esta persona no está cerca de donde tú estás. Pero esta persona sí que va a dar los pasos por acercarse a ti. Por conocerte. Y por esa comunicación que va a empezar. También posiblemente sea alguien que tú ya conoces de hace tiempo. Pero que nunca has tenido nada con esta persona. Y que no te has relacionado con esta persona. Pero tú a esta persona la conoces. Vamos a ver. Vamos a clarificar. Tenemos la carta del carro. Tenemos un caballo de copas. Y tenemos la carta del sol. Está claro. Que aquí las cartas nos están hablando de viaje, de desplazamiento. También posiblemente haya un cambio de residencia más adelante. Este caballo de copas nos está hablando de una persona que se dirige hacia ti. Una persona que llega a ti a darte su corazón. A expresarte sus emociones, sus sentimientos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, va a ser una comunicación exitosa. Va a ser una persona que te va a proporcionar estabilidad. Te va a aportar equilibrio en tu vida. Y te va a dar alegría, satisfacción. El estar comunicándote con esta persona. Y esta persona, como te estaba diciendo, está decidida a conocerte. Y a entablar primeramente una amistad y una relación. De ti va a depender. Pero esta persona se dirige a ti. Y es alguien que tú conoces. Y esa persona también te conoce. Pero no ha habido ningún tipo de relación. Puede ser también que conozcas a esta persona por el tema de trabajo. El tema laboral. ¿De acuerdo? Bueno. Pues esta ha sido tu lectura por hoy. Recordaros también. Que en la descripción de este vídeo tenéis un vídeo de decretos y de afirmaciones. Hacerlo. Es totalmente gratis. Y os aseguro que os va a cambiar la vida. Os van a venir muchísimas cosas buenas a vuestra vida. Veréis cómo cambia vuestras circunstancias. Os deseo que tengáis un feliz día. Lleno de paz y lleno de bendiciones. Gracias. Gracias.